Sí, la verdad que muy contento con la llegada de muchísima gente, muchos invitados, autoridades, gente de CAME, gente de FEBA, y la verdad que sí, es un gran placer recibirlos, y sí, la verdad contentísimo todo como salió, y bueno, y este club tan querido como el Club Esportivo Pilar, que también tiene 84 años. ¿Qué significa 70 años de la Cámara, y más para vos, siendo presidente en esta nueva gestión? Mirá, en realidad me toca transitar estos dos años de mi mandato en los 70 años, y la verdad que es un placer, y una responsabilidad, la verdad tenemos todas las intenciones de fomentar lo que es el comercio en Pilar, y bueno, y hay muchos proyectos que tenemos, o sea, que lo tenemos pendiente, que lo vamos a cumplir este año. ¿Cuántos socios tiene la Cámara hoy? Hoy la Cámara tiene algo de 700 socios activos. Sí, mirá, tenemos, vamos a terminar este año, si Dios quiere, el último piso del edificio, vamos a hacer la instalación del ascensor, que hace tantos años que no lo pudimos hacer, bueno, este año la vamos a concretar, y bueno, y también estamos con el proyecto de comercio cielo abierto, que lo queremos arrancar este año, ya arrancamos trabajando, y queremos que empiece a funcionar este mismo año. ¿Cómo está el comercio hoy? Bueno, las ventas lamentablemente no son para festejar, pero bueno, esperemos que esto se revierta en los próximos meses. Bueno, el Consejo dio un índice de inflación, ¿cómo lo tomaron ustedes? Sí, el índice de inflación había dado un 4 y algo por localidades, sí, bueno, lamentablemente la inflación nos come el poder adquisitivo de los empleados. ¿Hubo pérdida de trabajo, de empleados, de comercio? ¿Cómo? ¿Hubo pérdida de trabajadores? No, empleado de comercio no todavía. No, empleado de comercio no todavía.